Y con nueva información acerca de Boruto Naruto The Movie Si, sé que estás muy emocionado porque quieres ver ya la película Porque ya se estrenó en Japón y ya te urge verla Pero resulta que las cosas no funcionan así de sencillo Para que la película llegue a tu tierra en Latinoamérica Tardará aproximadamente unos 5 a 8 meses Tomando en cuenta lo que sucedió con The Last Una vez aclarado este punto Te puedo decir que se ha filtrado un nuevo video Si, en los cines japoneses a pesar de los riesgos de estar grabando Alguien ha filtrado un nuevo video acerca de la película Esta vez se ve un poco más estable La escena abarca a Naruto, a Sasuke, a Sarada y a Boruto Es durante el ataque de Momoshiki contra el torneo de los exámenes Chunin De acuerdo, vemos a Naruto y a Sasuke siendo verdaderamente padres de familia Protegiendo a sus hijos respectivos Y realmente es muy interesante Aquí ya lo subió Lee a Haruno Ya lo subió La gente ya lo está viendo Más de 249 personas ya lo vieron Aquí están todos los comentarios Así que no te lo puedes perder Como siempre en mi página de Facebook Está disponible el video Para que lo puedas ver en la mejor calidad Y con mucha comodidad Aquí abajo en la caja de descripción Está mi página de Facebook Para que puedas entrar muy muy rapidito Y puedas checarte el video Y disfrutar de estos spoilers Y es gracioso Porque como dicen ya A base de todos estos spoilers Que se han estado filtrando Ya prácticamente vimos y conocimos Todo lo que hay que ver y conocer De la película de Boruto Aún así si quieres verlo Bueno ahí está No te hago spoiler aquí en el video Pero en mi página de Facebook Está disponible esta escena En la que sucede una escena bastante triste Solamente eso voy a decir Asegúrate por favor de suscribirte a mi canal También para más información de Naruto Comparte el video para que un amigo sepa Si le quieres spoilear la película O la información se la quieres pasar Compártelo también por favor Y de ese modo también apoyas mucho mi trabajo Y mi material De haber más noticias Yo te las estaré informando A una velocidad más rápida Ya lo sabes Que el Hiroshin de Minato Hasta la próxima